Sí, la verdad que estamos con todas las unidades de fiscalización. Estamos con el doctor Jaime Sánchez, que es el director, yo como asesor de supervisión técnica. Y como les estaba comentando, es prioridad ahora para nosotros los clubes sociales por lo acontecido ya en el Centenario. Pero les comento, no obstante, esto es a través de ya los antecedentes que ellos estaban teniendo, los planos que ellos solicitaron. Entonces, previo a esa entrada que le dieron, nosotros estamos viniendo acá in situ con todas las unidades, ya sea técnico sanitario, para la parte de la cocina, los restaurantes, la parte de la pileta, también la parte de obras civiles, como usted estaba diciendo con los fiscalizadores de obras, la parte de prevención contra incendios, que es muy importante. Y como les digo, arrancamos acá con el Club Internacional, luego Asunción Golf Club. Estamos con el Club Alemán y por último con el Club Sacoña, con todas las prerrogativas necesarias, con todos los inspectores técnicos especializados para lo que corresponda a los servicios de estos clubes.